La vicefiscal general de la Nación, Marta Janet Mancera, destacó la labor que ha realizado la entidad al obtener contundentes condenas contra los corruptos, pero también quitarles el dinero que obtienen mediante sus acciones ilegales. Y esto es un tema del que nosotros hemos venido trabajando con toda la integralidad, tanto de las otras dos delegadas como con todas las instituciones. ¿Cómo los vemos? En el número de formulaciones de imputación por lavado de activo, por enriquecimiento ilícito y por sobre todo en lo que llamamos nosotros la acción de extinción del derecho de dominio. Y recordemos que en los delitos contra la corrupción, cuando se celebran los preacuerdos, se debe garantizar la devolución de los dineros de los cuales haya sido el aumento de su patrimonio económico. Por ejemplo, en los delitos de peculado, eso es uno de los temas en los que nosotros hacemos hincapié y en esto nosotros hemos podido hacer unas acciones muy contundentes de 28 billones de recuperación en todos los ejes temáticos de la delincuencia, llámese como se llame. La vicefiscal resaltó que para combatir la corrupción y desarticular las redes delincuenciales se requiere de buenas prácticas educativas, de procesos sostenidos de investigación, además de disponer de estrategias para afectar los recursos obtenidos de manera ilegal. Tenemos equipos especializados, hoy hay fiscales que adelantan investigaciones exclusivamente de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos y tenemos fiscales que están especializados en todos los delitos fiscales, que es otra de las modalidades de la corrupción. La funcionaria se refirió a la priorización y la articulación entre las autoridades del Estado para poder avanzar en las investigaciones, especialmente en casos de corrupción. Asimismo destacó el papel de la analítica para alcanzar resultados. Una de las experiencias que tenemos nosotros con el FBI es precisamente, y lo tengo que decir en este escenario con todo orgullo, uno de los casos de mayor emblemáticos y de mayor trascendencia de analítica es precisamente Odebrecht. El anuncio fue hecho por la vicefiscal general de la Nación, Marta Mancera, al referirse a los resultados que ha obtenido la entidad entre el año 2020 y 2023 en el marco del primer Congreso Internacional, lucha contra la corrupción y recuperación de sus activos.